Ciro, buenas noches, y hoy más o menos a las cuatro de la tarde, Ciudad Obregón, Sonora, fue escenario de una balacera a unos metros afuera del Centro del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el Cebetis de KGM. ¿Quién es? ¿Están de suelto? Están refoyando un carro. ¡Vamos, vamos, vamos! La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se trató de un ataque directo contra dos personas, dos muertos, ningún alumno por fortuna de este plantel resultó herido.